Hace mucho tiempo que estoy Andando de un lugar a otro Sin saber a dónde voy Ni a dónde iré a parar Una vez más La noche fue muy cruel Que te dejó Tirado en un andén Sin tregua Y sin ganas De seguir Y así Tengo que volver A mi hogar Una vez más Para poder Descansar Y así Poder salir Una noche más ¡Gracias! Ter dollando Tاغ Trabajada Trabajada ¿Qué es Qu renovation ¿Qué es Trabajada Trabajada ah 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 Gracias por ver el video.